240 millones de euros. Ojo, ojo y ojo. ¿Es posible? Empezamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí seguimos con este culebrón. De momento, el mercado de fichajes en general va poco a poco pillando fuerza después de que muchos contratos acabasen el pasado 30 de junio. Y de hecho hay ciertos movimientos interesantes. Paris Saint-Germain tiene en la mirilla, ahora mismo en la mirilla, está ahí pensando y valorando la opción de Colombo Ani. Uno de los hombres importantes y que ha sido muy protagonista en lo que va de mercado. Se habla de que Harry Kane al Bayern de Múnich. Se habla incluso, y de hecho es oficial, Javi Galán del Celta de Vigo al Atlético de Madrid. Que por cierto está muy cerca, tal y como hemos informado en ESPN en las últimas horas, de firmar también a Azpilicueta que vendría libre del Chelsea. Que quiere jugar en España, su familia, además también está muy muy interesada en volver otra vez a vivir cerca de Navarra. Por lo cual puede ser un paso importante y que firmaría, ojo, hasta 2026, hasta junio de 2026. Con la única salvedad de saber si son tres años así, boom, a bloque, zas. O si incluso podría ser un 2 más 1 de dos temporadas más una opcional en cuanto a objetivos. Pero bueno, ya se va animando, ya se va animando el mercado, que es una de las cosas guays, chulas y que más nos mola para ir completando con todo lo del asunto de Kylian Mbappé. Porque efectivamente, y os lo comentaba esta misma mañana en Telegram, ahí lo tenéis, que el tema de Kylian Mbappé esta semana está empezando a caminar. Está empezando a caminar, que es algo importante, que es algo que os comentábamos la semana pasada. Y que sobre todo puede empezar a colmar, digo empezar a colmar, empezar a colmar las aspiraciones de muchos aficionados del Real Madrid. Y muchos aficionados también al fútbol que quieren saber si Kylian Mbappé sigue en la liga francesa o si por el contrario viaja hasta Madrid y empieza a jugar en la liga. Que por cierto, ayer sacó el nuevo logotipo, línea gráfica, a mí me mola mucho. No sé a vosotros, pero a mí me gusta mucho. En comentarios os escucho que siempre estamos muy atentos y que por cierto, podéis dejar aquí todo para empezar a comentar en el podcast que tenemos habitualmente con las noches. En FAF FC, todas las noches, podcast importante. Pero a lo que vamos, tema de Mbappé, porque hay mucha gente que dice, no Rodri, que te rollas mucho, te rollas mucho. Vamos al tema de Mbappé, pesados, vamos al tema de Mbappé. Tema de Mbappé, ¿cómo está a esta hora del día? A esta hora estamos en un martes por la mañana. Pues de momento sigue todo muy, muy parecido. Hay avances entre bambalinas, entre bambalinas. Pero hay una cosa que quiero comentar que publicaron los compañeros del diario Marca, creo que fue hace 48 horas aproximadamente. Y que podríamos dejarlo pasar, pero creo que es importante conocer un poco también el punto de vista de otras informaciones más allá de lo que estamos dando aquí. Aquí ya sabéis cuál es la información. Lo hemos venido contando, lo hemos venido diciendo, lo hemos venido insistiendo. Yo sigo en mis 13, sigo en este raíl. Muchas opciones están abiertas. De hecho, todas las opciones están abiertas, pero sin embargo, la principal, la que quieren todas las partes, es la que ya os conté. Por lo cual, sigo instalado en ese optimismo. Sigo pensando, sigo pensando a nivel de opinión basado en informaciones que Kylian Mbappé tiene opciones de llegar este verano al Real Madrid. Pero estas informaciones que también son distintas y que hay que respetar, porque insisto en lo que os comentaba el otro día. Yo puedo tener una opinión, puedo tener una información. Hay otros compañeros que pueden tener otras informaciones que pueden ser diametralmente opuestas y que obviamente hay que respetar. Como por ejemplo, Diario Marca. ¡Eh! Para, 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 que tenía aquí el aire acondicionado y de repente, para arriba. Decía, Diario Marca, publican esto que os vamos a poner. Aquí lo tenéis. En un artículo hace 48 horas, más o menos, dicen en el Diario Marca, dice, Faisa Lamari, ¿sabéis? Que es la mamá. Y a su vez también, representante de Kylian Mbappé, es quien está liderando todas las conversaciones con una y otra parte, ¿vale? Faisa Lamari, según el Diario Marca, dice, lo que gana con esa actitud, Kylian Mbappé, solo lo sabrán Faisa Lamari, Alkelaifi y el propio jugador. Pero Marca sí que puede asegurar que el delantero quiere 240 millones de euros en todos los conceptos en caso de ser traspasado en este verano como reacción al cabreo qatarí por aquello de su anunciada renuncia a la renovación del contrato que termina en 2024 y no en 2025, tal y como quisieron demostrar presidente y futbolista en mayo de 2022. 240 millones de euros. Es mucha pasta. Es mucha pasta porque interpreto que lo que dice Marca se refiere a lo que quiere ingresar el propio jugador, ¿vale? Bajamos un poco más y dice, la otra circunstancia que queda patente es que no creen al francés. No creen al francés. Entendemos que desde el Real Madrid. Voy a apañaros esto un poco. Y solo lo harán, solo se creerán al francés cuando el 1 de enero de 2024 estampe su firma porque tal y como han confirmado a Marca, fuentes autorizadas del club blanco, Mbappé no aparecerá por el Bernabéu en los próximos dos meses, ¿verdad? Pinta a que así será o así piensan y dicen sin ocultarse para nada por Valdebebas. Pues es otra de las informaciones de las cuales nos hacemos eco del diario Marca, en este caso José Félix Díaz, que es alguien que tiene una trayectoria importante, que tiene muy buenos contactos en el Real Madrid y que apunta esta parte de la información que creo que es importante también para saber un poco en dónde puede estar, en dónde puede estar el tema económico del Real Madrid, de Kylian Mbappé y una de las posibles claves del verano. Os venimos contando durante todas estas últimas semanas que Mbappé tiene esa prima de fidelidad de 70 millones de euros, que la próxima temporada serán 80 millones de euros, por lo que cuentan muchos medios, no quiere perdonar ni un euro, no quiere perder un euro y por lo cual esa prima de fidelidad, pues una de dos, o se la paga el PSG o se la acaba pagando el Real Madrid o los dos, bueno, no sé, hay un montón de, digamos, rumores en cuanto a quién puede pagar esto para que Kylian Mbappé no pierda ningún euro y puede llegar al Real Madrid. Yo creo en lo primero que dice Marca, o sea, no es por, obviamente, no estamos ni desmintiendo ni nada, todo lo contrario, aquí ya sabéis, respeto, clase, educación y precisamente si reaccionamos a este tipo de informaciones es para que veáis que en este mundillo del mercado de fichajes y en el mundillo del periodismo hay muchas, muchas opciones, hay muchas informaciones y sobre todas las cosas hay que respetar a todos los informadores y obviamente a todos los periodistas que están intentando rascar cosas porque yo vuelvo a lo de siempre. Yo siempre interpreto que todos los periodistas que publican cosas soy muy inocente, amadme lo que queráis, pero lo hacen porque tienen fuentes y porque lo han confirmado, al igual que lo hago yo, al igual que lo puede hacer cualquier otro compañero, por lo cual respeto eterno a todos los periodistas y sobre todo a los que tienen mucha más experiencia que yo. Hay que aprender absolutamente de todos, pero el tema es ese, 240 millones de euros, para mí es mucha pasta y yo creo que Mbappé, sabiendo los inputs que podemos tener, al final, creo, creo que va a tener que llegar a un acuerdo con el PSG para decir, oye, ¿qué hacemos con esto? Y que una de dos, o uno renunce o el otro pague o lleguen a un acuerdo que digamos no es ni negro ni blanco, que sea un gris, un término medio, en el cual, y esto es una opinión, luego no me saquéis ahora que Rodrigo Faiz en YouTube ha dicho que tal, cual, no sé qué, porque nos conocemos. Esto es una opinión. Yo creo que es lo que va a tener que acabar pasando, porque no veo al Real Madrid haciéndose cargo de esa prima, la verdad que no, no veo tampoco al PSG me diciendo, ah, que te vas, pues te la pago íntegra, tampoco lo veo, por lo cual creo que van a tener que llegar a un punto de acuerdo en el cual uno va a tener que perdonar y el otro va a tener que invertir para sacarlo. Paja mental, puede ser, pero yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque, insisto, a nivel de opinión es lo que a mí más me podría cuadrar en todo este lío de Mbappé, del Real Madrid. Hay un rumor, por cierto, hay un rumor que no le voy a dar mucha, mucha credibilidad de momento, de momento, de momento, porque a mí lo que me dicen, insisto, y en las últimas horas me han venido con un rumor importante que quiero confirmar, contrastar, porque puede ser una de las claves de todo lo que está pasando. No lo voy a decir, insisto, no lo voy a decir, ya sé que es un poco de hype, pero aquí venimos con todo, aquí venimos con tranquilidad, con cercanía, con transparencia y con sinceridad. A mí me ha llegado un rumor en las últimas horas que quiero confirmar para ver si mañana podremos sacarlo, porque creo que puede ser importante para arrojar luz y para que sobre todo veamos cómo juegan todas las partes, porque nos vamos a divertir, porque nos vamos a divertir. Por lo tanto, vamos a dejarlo de momento aquí. Creo que es importante, insisto, saber todas las aristas que hay de distintos informadores, distintos medios de comunicación, para arrojar un poco de luz, insisto, a todo esto que está ocurriendo, que está pasando y que ya empieza poco a poco a caminar. Como os dije la pasada semana, esta es una semana importante y efectivamente, ese rumor y estas informaciones que estamos comentando ya empiezan a confirmar esos avances para uno u otro lado, porque insisto que las opciones están muy abiertas, pero empiezan a confirmar ciertas informaciones que hemos venido contando en los últimos días. Dadle al like, comentad, activad notificaciones, seguidme en redes sociales, seguidme por la calle, donde queráis. Y lo dicho, esta noche más podcast, Podcast 5 FC, con más cositas chulas y con una invitada súper top. Hasta ahora. Gracias.